Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy tenemos una invitada, ella es investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Ella es la profe Patricia Córdoba, a quien ya le damos la bienvenida. Hola profe, ¿cómo le va? Bienvenida a Conciencia Riojana, es un gusto, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y también para mí es muy representativo estar con ustedes. Bueno profe, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ir con una pregunta como para romper el hielo y a ver si nos puede explicar qué es exactamente una pandemia. Bueno, una pandemia tiene la característica de que es una enfermedad que tiene muchos países y muchos casos en muchos países. A diferencia de una epidemia que puede tener muchos casos en pocos países o en uno solo o en una región, ¿no? En donde dentro de una región, por ejemplo, la provincia puede tener una epidemia, pero si se circuncribe a un solo barrio, eso sería un brote. O sea, de lo más grande que es la pandemia, luego pasamos a la epidemia que es más chica y luego algo más chiquitito todavía, que es un brote epidemiológico de alguna enfermedad, ¿no? Bien, bien, bien. Profe, ¿qué es lo que es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es una partícula infectiva que tiene la característica de tener, estar cubierta por una proteína que le da la formita de una corona, o sea, de unos engarces, que por eso se llama en microscopía electrónica, que es donde se puede ver esta imagen, se llama coronavirus. Gracias a esa imagen, que, digamos, que da el coronavirus en la microscopía electrónica. Bien, bien. ¿Cuál es la composición de un virus, profe? ¿Cuál es su estructura? ¿De qué está compuesto un virus? Bueno, un virus está compuesto principalmente por tres moléculas, ¿no? Que son las proteínas, el ácido nucleico y los lípidos. A estos le podemos, puede tener o no glúcidos, ¿no? Que son las cuatro biomoléculas de la vida, diríamos, por el cual está constituida la mayoría de los seres vivos de nuestro, de nuestra tierra, o sea, de nuestro ambiente. Bien, bien. Porque, a ver, se dice de que este virus tiene algún punto en común con otros virus que se han investigado antes, que es una mutación, que ha mutado el virus. Bueno, eso nos podría explicar un poco con respecto, por ejemplo, a lo que fue el SARS-CoV-1 y lo que es ahora el SARS-CoV-2, que es lo que, así se denomina el coronavirus. Bueno, el SARS-CoV-1, que fue el que produjo una gran epidemia, porque había 25 países involucrados en el año 2002. Lo que pasa es que, bueno, nosotros acá en Argentina no nos hemos enterado de esa gran epidemia que hubo. Este virus tiene, comparte alguna, digamos, estructura con el SARS-CoV-2 que tenemos nosotros en este momento circulando por el mundo. Y sí, generalmente son virus, ambos, son virus zoonóticos que han tenido, cuando realizan una enfermedad en algún animal y que por algunos cambios, ¿no? Por cambios hasta simples, pasan a un animal que es el intermediario que va a mediar el pasaje del virus desde la especie originaria hacia el humano. Entonces, esos cambios, esos pequeños cambios se dan en una proteína que en este caso se encuentra en la coronita, es decir, que tiene el coronavirus y que es la mano que extiende el virus para tomarse de la mano de la célula y de esa manera entrar hacia la célula e infectar. Entonces, esa parte ha cambiado, entonces cuando cambia esa partecita, ese cambio le permite la entrada en otro huésped como es en el caso nuestro. Por lo tanto, ambos virus, o sea, el SARS-CoV-1 viene de la civeta. La civeta es una especie muy característica en China también y en el caso del SARS-CoV-2 parece estar relacionado con una especie que tampoco está acá, pero que sí es muy característica en China, que se llama pangolín. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, ¿sabes por qué me quedo pensando en esto? Porque, por ejemplo, en el 2009 se descubre, corríjame si estoy equivocado, el H1N1 que es el virus de la gripe abierta. ¿Estoy en lo correcto o no es así? Pregunto esto porque, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se origina el coronavirus? Porque usted mencionó que hay un animal que funciona como de intermediario y acabo de nombrar el pangolín. ¿Está, digamos, comprobado que es el pangolín o que, por ejemplo, es el murciélago o que es la serpiente? O sea, la ciencia ha determinado de que es de origen natural el virus, ¿no es cierto? Sí, 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 sin lugar a dudas. El virus comparte casi un 90% de su genoma, o sea, del ácido nucleico, lo comparte con el virus de murciélago. Bien. Y también hay un 70% que comparte del virus que nosotros tenemos en este momento, que lo comparte con el pangolín. Eso está comprobado científicamente. No es un virus producido en un laboratorio y que es esparcido por todos lados. Eso prácticamente no existe. Y si existiera, este no sería el resultado. Bien. Bien. O sea, que despejamos las dudas con eso. Es un mito urbano que existe desde que existe la virología. Bien. Porque la gran contra que tiene la virología es que no tiene un tratamiento específico, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no sabemos qué es, seguro que es un virus. Entonces, al no tener un tratamiento como lo tienen las bacterias, que tienen un antibiótico, que después de tomar 7 u 8 días o 10 días un antibiótico, uno vuelve a ver si está curado o no el paciente. En este caso, no tenemos esa posibilidad. Solamente sabemos que se ha curado el paciente cuando su propio sistema inmunológico nos lo permite verlo. O sea, ver que hay una función inmunológica que está cuando y que lo va a dejar inmunizado, generalmente, este, a esa persona. Bien. No, no hay, no hay, no existen, este, por ahí, virus en el laboratorio que se puedan escapar, ni nada de ese tipo de cosas, porque depende mucho de las características que tienen los virus. Bien, bien. Profesor, ¿sabes qué? Me quedo pensando en lo que usted nombró como la secuencia genética, que es una especie de escalerita que uno ve siempre en las películas, una cosita así que se entrelazan los genes. ¿Podría explicar un poco qué es lo que es eso? Bueno, en realidad eso es ácido nucleico. Es ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, que son los dos materiales genéticos, ¿no? Que nosotros tenemos a disponibilidad en todo ser vivo. En el caso de los virus, tienen un solo tipo de ácido nucleico, que es o ADN o es ARN. Y esto también hace la clasificación viral, ¿no? Los virus pueden ser ADN o ARN. ¿Cuál es el punto? Nosotros, para guardar nuestra información genética, es decir, si yo saque los ojos de mi mamá, que no es cierto, o el pelo de mi mamá o lo que sea, es porque he tenido una información genética en mi célula que es ADN. Nosotros tenemos mucho ADN. Ahora, cuando ese gen que dice que mi pelo va a ser castaño oscuro, entonces hay una proteína que es la que saca la información, ese organismo que se está formando, la saca desde el ADN y la saca a través de un ARN. Entonces, normalmente, el ADN es el gran componente porque es el que guarda toda la memoria. en nuestro organismo o en cualquier organismo vivo, digamos, con un ser vivo. Ahora, el virus guarda la información en un ARN también. Puede guardarlo en un ADN o en un ARN. ¿Cuál es el problema? El que guarda en el ARN es mucho más... El ARN, la molécula, la macromolécula, es mucho más inestable y entonces empieza a reaccionar, reacciona muchísimo. Y las enzimas que intervienen en la duplicación de un ARN se equivocan muy rápido porque la molécula también le da la participación a que se equivoquen. Entonces, esto es lo que hace que un virus que es ARN, como en el caso del coronavirus, se pueda... Encima se equivoca y va a sintetizar un pedacito que es del virus original y el otro pedacito que sintetiza es de un virus de otra especie. Y de esa manera, el producto final va a estar dado por una partecita que pone cada uno, ¿verdad? En la síntesis final de este virus. Y es por eso que también ese producto final tiene una característica o una capacidad biológica diferenciada del resto de los de su familia. Lo mismo que en nuestra familia. Es decir, yo puedo tener en mi hijo, en todos mis genes, ¿no? Y esto se va a poner en evidencia algunas partes de mis genes, porque otras partes de mis genes son de su papá. Entonces, en los virus pasa lo mismo. O sea, vamos a tener un producto final que viene de varios virus, en este caso de un solo virus, pero compuesto por par de citas de distintos virus. Y esto es lo que permite el pasaje de una especie a la otra. Y esto es lo que generalmente se debe estudiar en un virus, que son lo que nosotros llamamos derivas génicas, que también permite, esa deriva génica, permite, como vos bien lo decías, poder detectar a tiempo las modificaciones, como ha sido el caso del H1N1. Exacto. En donde rápidamente hemos tenido todos los mecanismos diagnósticos. Cosa que no ha pasado con este virus, en donde nosotros empezamos con los primeros casos. En realidad empezó China con los primeros casos, pero la comunidad científica se enteró después del 31 de enero. O sea, un muy buen feliz de año, feliz comienzo de año. Sí, ya ves. 11 casos de un virus que probablemente, decía en ese paper, derive del murciélago y que estaba produciendo una patología en el humano. En un mes, el virus pudo avanzar en todos los países. ¿Por qué? Porque tenemos una gran globalización. Exacto. Entonces, el que viajó a Wuhan, Wuhan es una provincia muy importante dentro de China. Entonces, los que habían viajado por cuestiones económicas o lo que sea, volvieron a su país de origen y ahí es donde se empieza a dispersar el virus por todos los países, haciendo de que el 3 de marzo llegue a Argentina. O sea, los primeros casos fueron el 31, los primeros casos, digo, declarados por la publicación científica, han sido publicados el 31 de diciembre. Y nosotros acá lo hemos tenido en Argentina el 3 de marzo. Y en La Rioja el 29 de marzo. O sea, fíjese usted en la gran, la globalización lo que hace es que justamente, rápidamente, se pueda esparcir el virus. Y no tiene que ver con un laboratorio o con una falla del laboratorio. Tiene que ver con el mundo actual, con el mundo en el que estamos viviendo. A ver, nosotros nos podemos infectar. En este momento, usted está en La Rioja y hay muchas personas infectadas. Sí. Pero probablemente yo y un montón de personas no están infectadas. Entonces, los que están infectados y los que van a pasar la enfermedad van a quedar protegidos y va a haber una gran masa de gente que ha tenido la enfermedad y que va a quedar inmune para esto. Pero hay otra pequeña masa, como yo o como muchos, que no hemos tenido contacto con el virus aún, que cuando vuelva el invierno, o quizás antes, va a volver el virus, porque el virus no va a dejar de circular hasta que no genere una respuesta inmune o en todos los huéspedes, que es lo que nosotros llamamos los huéspedes susceptibles. O sea, yo soy susceptible de que me infecte un coronavirus, pero no soy susceptible de que me infecte una influenza porque yo me vacuné. O sea, el virus va a dar vueltas por todos los lugares en donde ya estuvo porque en esos lugares ha quedado una masa importante de personas que no se han infectado. Entonces, es el lugar en donde va a ir el virus a buscar esas personas que no están infectadas. Entonces, por eso vamos a tener segunda y tercera oleada de gran desinfección. No es que es un virus distinto ni que mutó, que por eso viene. No. Esto es que nos tenemos que enfrentar todos con este virus en algún momento. Excepto que, como en este caso, para influenza, tengamos una vacuna. O sea, si en el día de mañana tenemos la vacuna, bueno, probablemente yo me enfrente, pero ya tenga anticuerpos porque ya me vacuné. Entonces, probablemente no haga la enfermedad porque tengo defensa para el virus. O sea, que lo vamos a tener de acá a varios años. ¿No? Vamos a convivir con el virus, digamos. Sí, sí, sí. Y en realidad eso tiene una cuestión positiva que es el cuidado que tenemos que tener, que tiene que estar internalizado para todos, ¿no? Que es el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, ¿no? Qué sé yo. Quizás alguien va a creer o hace un tiempo creía que una persona era muy, muy exagerada si viajaba en un colectivo con barbijo. Actualmente, vamos al supermercado y todos están con barbijo. O vamos por la calle y todos están con barbijo. O sea, estamos internalizando algo que es muy positivo y muy bueno para nuestra comunidad y para nuestra civilización. Claro, se ha vuelto un elemento de uso común diario. Totalmente, ¿no? Cosa que a lo mejor hace un año o dos años atrás que se usaba el barbijo era extraño, totalmente extraño. Exactamente. Profe, ¿qué es la COVID-19? A ver si nos puedes aclarar eso puntualmente. Bueno, la OMS cuando empiezan a haber casos en más de 25 países, el 31 de enero establece que hay una epidemia, no pandemia, una epidemia y que esa epidemia el causante era el SARS-CoV-2 pero que la enfermedad, o sea, lo que padece la persona infectada, la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, hay que separar lo que es la enfermedad, que es el COVID-19 y quien lo produce, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Después, a principio del 11 de marzo declara pandemia, la OMS declara pandemia al SARS-CoV-2 en COVID-19. Bien, bien. Profe, tengo entendido que usted está con un grupo llevando adelante el trabajo de investigación que están estudiando el contagio del virus a través del papel, ¿puede ser? Claro, bueno, nosotros, el grupo nuestro salió beneficiado de uno de los proyectos COVID-19 que largó, que llamó a convocatoria, el MINSIP, que es de Ciencia y Tecnología de la Nación y entre 980 proyectos quedaron 64 y de los cuales uno de los 64 fue el nuestro. Bien. Este tiene la característica de buscar, en realidad hay varias cosas que estamos buscando. Una es cómo perdura una muestra de materia fecal, de agua y de secreción nasal en un papel. Porque hasta este momento no lo habíamos buscado, nadie lo había buscado. Hasta me han hecho decir en el mundo no se había buscado. Quizás porque las autoridades iban por otro lado, ¿no? Entonces, en primer lugar estamos haciendo eso, ver cómo las muestras clínicas pueden contaminar el papel y por cuánto tiempo dura esa contaminación. Luego vamos a ver cuánto dura un virus en esas condiciones. Y después vamos a ver si este papel, digamos, contaminado puede ser eliminado el virus por luz ultravioleta. Entonces, para eso el proyecto termina. O sea, ahora en los primeros seis meses vamos a desarrollar un equipo estamos prácticamente en las últimas partes del desarrollo del equipo. ¿Usted con quién está, Bruce, en el equipo? En realidad soy la directora del grupo de investigación y está una docente también que es magíster, que es bióloga, que es Alejandra Soluaga, es docente de varias carreras dentro del UNLAR, ¿no? somos las dos representantes de UNLAR. Y después también tenemos ingeniería mecatrónica en donde hay dos docentes y bueno, después también estamos en colaboración con la Universidad Nacional de Catamarca, que allí hay una especialista a la que nos ayuda, una especialista, una bióloga, la doctora Liliana Liliana y que es muy muy importante a nivel nacional en cuanto a las aguas, al agua de río, al agua y después de la Universidad Tecnológica de acá el doctor Vicente Calvo. Entonces, bueno, en realidad yo vengo, digamos, estoy a cargo del proyecto y soy la ejecutiva del proyecto, así que, bueno, en eso estamos trabajando ya desde hace dos meses que la ULAR firmó el convenio el 27 de julio, perdón, el 24 de julio y el 27 lo aprobó el Consejo Superior y desde el 1 de agosto estamos trabajando, ya estamos presentando el primer informe porque los proyectos que vienen financiados por agencias en general son proyectos que tienen una carga de gestión muy grande y a su vez en el caso nuestro tenemos dos becarias, una, digamos, técnica en biogenética que es Isela Flores y la otra becaria que es Camila Regalino que es bioquímica y otra becaria, o sea, este proyecto está becando a tres profesionales graduados del ULAR que es Cintia Pazcabur que es de la ingeniería mecatrónica así que digamos, todos estamos trabajando en poder dar un poquito más de luz en relación a los virus y el papel y principalmente por supuesto si el coronavirus se transmite o no a través del papel y si lo puedo eliminar del papel por luz ultravioleta eso es básicamente el proyecto Muy bien, muy interesante profe La última para cerrar ¿Qué es lo que se vienen? ¿Se vienen las fiestas con distanciamiento? ¿Se vienen también seguramente la convivencia con el virus? ¿Para cuánto tiempo más tenemos este virus profe? Más o menos Bueno, en realidad si vamos a pensar digamos de que esto va a pasar para la fiesta no es así o sea vamos a tener que si nos juntamos bueno vamos a tener que considerar en un lugar abierto en un lugar de una mesa grande ancha larga aunque seamos no seamos más de 10 y con las medidas de seguridad que tenemos que tener creo que nos tenemos que ir adaptando con las medidas de seguridad para no quedarnos ¿no? para volver de nuevo a una nueva normalidad porque tampoco es justo que nos quedemos todo el tiempo todo el día y todo el tiempo dentro de la casa ni por miedo ni por no infectarnos ¿no? si vamos a salir yo siempre siempre en mis estudios de virología y en los cursos que he hecho este muchos profes terminan de virología terminan diciendo los virus no hay que tenerles miedo hay que tenerles cuidado ¿no? y creo que es algo muy importante o sea no hay que tener miedo pero si hay que tener cuidado y cuáles son los cuidados en este momento esos tres que nombramos por eso digo quizás esto nos lleve dos años ¿cuál es lo importante? que ojalá que el año que viene tengamos la vacuna cosa que podamos estar un poquito más tranquilos en cuanto a poder salir y especialmente a las poblaciones de riesgo ¿no? Exacto exactamente pero es la verdad que hablar con usted es hallar un poco más el camino es un placer es un gusto así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo por su aporte por su compromiso con toda esta situación que estamos atravesando así que muchísimas gracias y ojalá que esto pase pronto como ya está instalado en el imaginario popular ¿no? que pase pronto que se termine y siempre Bueno muchísimas gracias yo siempre estoy a disposición creo que el de difundir el de dar información es una es una profesión o sea como la tuya es una es algo muy loable porque cuanto más información tengamos más podemos cuidarnos ¿no? que es eso lo que hay que hacer cuidarnos nada más que eso así es entonces yo te agradezco la oportunidad que me das para poder hablar ¿no? pero como como siempre digo los investigadores somos medios reticentes a hablar pero creo que hay que salir y decir qué es lo que pasa y disminuir un poco el miedo que todos tenemos así es sí y me quedo con lo que usted dijo que hay que tener cuidado con los hijos no miedo cuidado es verdad es así gracias muchas gracias profe muchísimas gracias por su tiempo gracias a vos nosotros hemos llegado al fin de esta conversación nos volvemos a encontrar en esta conciencia riojana en cuarentena muchas gracias hasta pronto gracias